Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Buen día, hoy la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Partido Miles celebran su Asamblea Nacional y realmente es un día de debate. Vienen los delegados de todo el país, ya están acá, y a las 10 de la mañana estaremos debatiendo. ¿Y qué van a debatir? ¿De qué van a hablar? Bueno, vamos a debatir y hablar de lo que discuten, o esperemos que discutan, casi todas las organizaciones hoy en la República Argentina. ¿Qué vamos a hacer ante tanta incertidumbre? ¿Qué vamos a hacer de cara al futuro inmediato? De cara a las elecciones que son este 23 de octubre y que determinará qué conduce a la Argentina. Estamos muy mal, muy mal, por el descalabro financiero, mal por la pandemia que nos dejó 130.000 muertos, mal por la guerra en Europa que atacó los precios básicos de toda la economía, mal por la sequía, mal por la sequía, 100 años que no teníamos una sequía como esta, que impide que el Estado argentino recaude en tiempo y forma. Estamos mal, pero vamos bien, diría alguno por ahí, que está en el cielo y que Dios no lo deje volver nunca más, ¿no? Bueno, porque el que viene es un país rico. El mes que viene, por ejemplo, se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, que va a hacer que Argentina sea autosustentable en materia energética. Escuchen, ¿eh? Nos transformemos en el segundo exportador de gas del mundo, después Rusia. Y ni hablar del litio, ni hablar de los commodities, vamos a hacer un país rico. Entonces el 23 de octubre vamos a discutir, ¿quién carajo se queda con el país rico? Se queda la vieja, rancia y asquerosa oligarquía argentina, o se quedan los trabajadores, el pueblo, la clase media, los sectores más humildes. ¿Y qué problemas tenemos de cara a ese 23 de octubre? Diría un amigo mío, correntino paraguayo, terrible molleré, terrible quilombo. Primero, algunos dicen que hay que apoyar el operativo para que Cristina vuelva a ser presidente. Y para que Cristina acepte y no decline más una postulación. Y hacen una marcha y todo, la 9 de julio, y dicen que van a ser no sé cuánto. Bueno, yo personalmente creo que Cristina no quiere ser candidata y tiene razones personales muy potentes para no serlo. Y por otro lado, respeto a esos compañeros. Pero algunos dicen que hay que hacer eso. No creo que pase nada, no dicen eso. Hay otros que dicen que hay que hacer lista única. Que no tiene que haber paso, lo dijo más ayer. Y plantean, ya que yo más a presidente. Con las listas hechas de arriba para abajo, patadas en julio. ¿No? Por hacer las cosas así, hace dos años, perdimos cuatro millones de votos. Yo no comparto eso, pero hay que discutirlo, porque algunos quieren hacer eso. La Cámbora irá a hacer eso. Hay otros que quieren llevar a Daniel Scioli el candidato a presidente. Que sería una buena opción si le permitieran que hubiera paso. Porque probablemente Daniel Scioli termine candidato a senador de Sergio Massa en una lista única. Ojalá nos dieran paso y pudiéramos hacer una paso Scioli contra Massa. Pero eso no va a pasar. Y la última opción que nos queda, por lo menos a nosotros, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Partido Miles, la última opción es la que nos ofrece el compañero Guillermo Moreno. Que recuperemos el corazón del kinderismo, hagamos Moreno presidente del día gobernador, y vayamos a discutir esencialidades, historias, identidades, y construyamos una opción para los miles y miles que van a quedar afuera. Porque en las listas solo va a ir la Cámbora. Así que son cuatro opciones, las vamos a discutir. Hemos invitado a Leonardo Fabré, un dirigente sindical de Apoch, muy importante, a que nos dé su mirada esta mañana. Y al final del día, como corresponde, y siguiendo las viejas prácticas del anarquismo que después se hizo peronista, decidiremos lo que haya que decidir a mano alzada. Porque acá, nada a espalda de los compañeros. Absolutamente nada. Que tengan muy buen día. Si pueden.